¡Vamos allá, Paco! ¡Ole! ¡Vamos allá, Paco! ¡Ole! ¡Ay, como una mujer cualquiera, tú te has portado conmigo! Como una mujer cualquiera, ahora bien arrepentía Busca mujer quien te quiera, como yo a ti te quería ¡Ale! ¡Va la arma! ¡Vamos allá, Paco! ¡Ay, en lo peor de esta vía él llega a enamorarse! ¡Y en lo peor de esta vía! Porque llega cierto día Que anda loco por la calle Y comete tontería ¡Ale, la vaina! Que la enseñara a querer lloraba y me lo pedía, que la enseñara a querer, tanto aprendió en esta vía, que ella me enseñó después cosas que yo no sabía. Gracias por ver el video.